Ustedes recordarán a Manuel Rivera, que fue el arquitecto que Nuria denunció por una serie de denuncias que le habían llegado de que este señor le hacía fraude a las personas que le vendían apartamentos. Y muchas de las personas que le compraron el cuento a este señor son de las diásporas dominicanas, especialmente de gente de España y dominicanos que residen en los Estados Unidos. Nuria hizo este reportaje y, extrañamente, no le dio seguimiento. No hizo como acostumbra, cuando el caso es potable, seguir dándole continuidad y hacer series, como por ejemplo cuando le dice la serie a la neurocientífica aquella Elizabeth Silverio. Y aún este tema de Manuel Rivera, que tenía todos los elementos como para hacer una serie, porque aparte de estafador, también aparentemente el señor dice que es arquitecto, pero no hay ninguna constancia, por ejemplo, por lo menos aquí en los institutos educativos dominicanos, de que el señor se graduó en ninguna parte. Es decir, y Nuria no le dio seguimiento a este caso. Ya ha pasado ya casi como dos meses de ese reportaje, este señor no está preso aún y las víctimas siguen haciendo denuncias, han hecho la denuncia en el Ministerio Público y aparentemente no le han hecho nada de caso. Pero, alguien, y esta fue una información que nos llegó, alguien le dio una información valiosa a las víctimas de cómo hacer que este señor sea llamado al Ministerio Público, sea citado inmediatamente allá. y le dijeron, ustedes lo que tienen que hacer es ir al aeropuerto Internacional de las Américas y armar su protesta allí. Cuando están llegando los visitantes, ustedes van con sus bancartas y hacen sus protestas allí. Y eso hicieron, y eso hicieron. ¿Y eso presionó al gobierno por el tema del gobierno? Eso presionó al gobierno, no. Es que eso escandalizó a David Collado. Claro, porque le dieron durísimo, le dieron donde más le duele al gobierno y donde, bueno, donde le duelen los sectores productivos de República Dominicana, que es el turismo, que es la industria que más cuartos genera aquí, junto con las remesas que envían los dominicanos. Sí, ahí vimos ahí. Ahí están los dos sectores que más cuartos generan, ¿verdad?, en entredichos atacados. Ahí vimos ahí en el video cómo hay una señora, un parlante, diciéndole a los... Que no inviertan aquí, que no hay seguridad. Que no hay seguridad. Y eso es delicado, porque te voy a decir una cosa. Aquí en la República Dominicana, el tema turismo, especialmente en este gobierno, que se ha apoyado bastante en el tema turismo, porque primero el presidente de la República viene de una familia que tiene grandes inversiones en la industria turística. Y aparte también, este gobierno no ha potencializado ni desarrollado las otras industrias. Se ha apoyado enteramente en el turismo. Y ahora, hablar de turismo en contra, o atentar contra eso, es casi hablar de los bancos. De los bancos, que es algo bastante delicado aquí en la República Dominicana. Y esa recomendación fue efectiva. Y no duden ustedes que en unas pocas horas veamos la noticia del video donde se llevan apresados a este señor Emmanuel Rivera por fraude inmobiliario. Bueno, lo que ha dicho, recordemos que en el reportaje el señor Rivera dijo, entre otras cosas, que estaba... Le decía a la gente, a la persona que estafó ese barbarazo, haz lo que te dé tu maldita gana. Y además, decía que estaba pegado. Que estaba pegado con... Y mencionó a Manuel Jiménez, inclusive. Manuel Jiménez lo desmintió. Pero como bien dices, lo que llama la atención es que Nuria Rivera no le haya dado seguimiento al caso. Y miren la muestra. No se ha resuelto nada. El hombre sigue en libertad. Y yo creo que eso es lo que procede. Porque darle en los bolsillos del turismo, de ese sector tan poderoso en República Dominicana, creo que va a tener sus consecuencias. Bien por ellos, bien de verdad por ellos. Y desnuda algo, señores. No hay seguridad en República Dominicana, no hay seguridad jurídica. Hay instituciones que no funcionan a la hora de los dominicanos invertir su dinero en comprar propiedades. Están desamparados. Sigue, sigue esa anomia de la que uno se quejaba hace cuatro años. Sigue campante. Es más, yo diría que está todavía más organizada. Porque recordemos que los gobiernos del PRD, porque este PRM que ustedes ven ahí es el PRD de siempre, se caracterizan por este tipo de cosas. Desde chiquito yo recordaba, yo recuerdo que había PRDistas y diputados, inclusive y funcionarios de alta gama, que patrocinaban a grupitos que invadían terrenos para robarse la cosa. Por mi casa mi papá tenía un terreno. Y recuerdo que él, siendo PRDista, sufrió eso. O sea que yo conozco bien, bien ese modus operandi. Inclusive, si ustedes se ponen a resetear, a principios de esta gestión, hubo un diputado que salió a flote del PRM que estaban invadiendo unos terrenos, me parece que en la zona oriental. Y otro más por ahí. Entonces. Y hay un escándalo también. Recuerda que hay uno que está cogiendo unas tierras ahí. Recuerden el de Puerto Plata. Porque también había otro que estaba implicado, un diputado, que tuvo problemas con un ciudadano extranjero, que le querían quitar también su casa. Eso fue en Puerto Plata. En Puerto Plata. No, pero también hay otro en Dajabón, de una tarea, de un proyecto, y unos funcionarios supuestamente del Ministerio de Agricultura que se han apropiado con algunas tareas. O sea, eso es algo aquí que como que se ha culturalizado. Y aquí hay una debilidad legislativa en el aspecto jurídico con las estafas. Fíjense que se pudo posicionar el charlatán ese de mantequilla y durar mucho para poder armarle un caso. Y es precisamente por la debilidad de la estafa que si usted entrega el dinero a una persona y la persona después no te devuelve o no te entrega lo ofrecido, ¿no? Por intercambio de dinero. Sí, pero mantequilla está preso. Sí, pero porque pudieron armarle un caso debido a que se demostró que se le transfirió un dinero y él no lo transfirió para atrás. No percé por la estafa. Y cuando le hagan causas que él lo termine condenando por más millones que se robe no va a durar ni tres años para eso. Y tú tienes razón porque para llegar a ese punto tuvo que seguir estafando gente. O sea, para armarle el caso tenía que seguir el mal corriendo. Correcto. Entonces, al seguir estafándose algunos de los que ya estaban involucrados con dinero siguieron entregando para armar el caso y buscar evidencias y buscar grabaciones donde le ofrecían. Es complicado porque el tema de las estafas aquí está en pañales en los aspectos jurídicos y tipos como este como este arquitecto se salen con la suya. Y si son atrapados oye, si son atrapados se enfrentan a una pena máxima de tres a cinco años por más millones que se roben. Entonces, básicamente lo que hacen es llegar a un acuerdo. Imagínate que de mil gente de cien gente que estafen que se atrevan a demandar los treinta como a este arquitecto. Si de ahí treinta y siete demandándola ¿cuánto nos ha estafado? Es lo que tiene que hacer un acuerdo con los treinta y siete y devolverle su dinero. Le devuelve ese dinero ellos retiran la demanda y el tipo no enfrenta ni tres años de cáncer. ¿Me entiendes? Y con una pequeña inversión del dinero que estafa se zafa y sigue su negocio entre comillas estafando más ilusos que apuestan sus ahorros buscando supuestamente una mejoría. Aquí lo que me sorprende y aquí tomo la palabra a Maracayo es la total ausencia e indiferencia de las autoridades que si bien es cierto que a lo mejor no puedan aplicar una máxima legal de trancarlo y todo pueden sí frenar la estafa y presionar para que ese tipo le devuelva el dinero. Mira por ejemplo como uno hubiera en ese caso se desaparece habría que ver qué relaciones públicas se fraguó ahí para que ningún medio se hiciera más eco porque yo vi dos cosas más pendejas y más sencillas que le hacen una miniserie como el caso de Santana Barbershop de Barbershop a eso le hicieron una miniserie todos los medios de comunicación pero este tipo que estafa que no diga que tiene dos mujeres bailadas no que estafa que le cogieron dinero a varias familias que esa gente hasta se manifestaron como tú dices en el en las en las Américas para que lo escuchen entonces las autoridades lo ignoran los ignoran los líderes de opinión lo ignoran ¿por qué? ¿qué es detrás de esto? ¿qué poder tiene ese señor? que debo tomar la palabra él también de que los medios de comunicación tradicional ignoran esos casos y no lo mencionan ¿qué poder tiene él para que ningún líder de opinión pero independiente de investigación se haga eco de la denuncia que hacen estas familias? Lamentablemente señores los dominicanos de la diáspora se van entre las patas de los caballos de los gobiernos generalmente que que apoyan esquemas de mafia como los de este señor porque obviamente son esquemas mafiosos y que tienen protección desde arriba desde lo más alto nosotros esperamos que este caso llegue llegue hasta las últimas consecuencias ya está feo Manuel esperamos que llegue hasta las últimas consecuencias señores y que caigan todos porque está Emanuel porque este señor Emanuel pero yo sigo diciéndole hay diputados implicados en lo que estaba yo diciendo y con eso no va a pasar nada hay hasta muerto ahí y con eso no va a pasar nada es más grave inclusive el superintendente de banco como que se llama el superintendente de banco Alejandro Fernández W Alejandro Fernández que le cayó a Mantequilla te acuerdas y fue por él que Mantequilla bueno el ministerio público legalmente no podía hacer nada pero le cayó arriba bueno fue una orden y una presión para el ministerio público para que apresara a este hombre como sea David Collado es el ministro de turismo es el el que está haciendo esa función ahora el que ha presionado ya en esta desde ayer al ministerio público y por eso digo ya lo van a ver van a ver el video a este señor conduciendo lo apresado bueno que lo hagan y que lo hagan pero que pero que se llegue hasta las últimas consecuencias porque Manuel no es el único hay todo un esquema para estafar a dominicanos del exterior nuestros dominicanos que hacen todo el esfuerzo que guardan su cuarto con mucho trabajo trabajando coño hasta tres veces con tres o sea teniendo tres trabajos matados para venir aquí un tigre de esos que lo estafen y son la gente que nos sostiene económicamente sin ellos este país se jode y sin ellos sin ellos la pandemia hubiera sido un desastre todavía más desastrosa para nuestras economías así que esperamos que llegue hasta las últimas consecuencias y pues está seguro que mientras no se llegue una solución aquí en la quinta pata le vamos a dar con todo bueno recuerden suscribirse darle like dale like sobre todo para potenciar nuestro contenido si nos favorezca el algoritmo José Maracayo Mario Herrera Edwin Cruz